Hoy aquí en la comunidad de Chinakichá, en el distrito de la Amistad, en Pérez Celedón, se realizó una manifestación pacífica por parte de los vecinos, un reclamo por las recuperaciones de territorios indígenas, de tierras indígenas, durante las últimas semanas que ha levantado la polémica en esta zona del Valle del General. ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Qué buscan? ¿Qué piden al gobierno? Veamos. Nosotros somos la familia directamente afectada. Yo soy la esposa de don Miguel Vargas. Desde hace siete meses, desde marzo, estamos siendo afectados porque nos han quemado nuestra finca alrededor. Los indígenas nos han amenazado de quemarnos con nuestra casa, en nuestra casa adentro. Entonces nosotros salimos desde hace siete meses, salimos de nuestra vivienda, pero mi esposo se quedó haciendo todas las labores de la lechería. Y en este momento, el lunes 28, los indígenas nos invadieron nuestra casa y nos invadieron nuestra lechería. Se metieron personas y golpearon y quemaron nuestra lechería. Quemaron todo el equipo, nos tiraron el ganado a la calle. Y aquí el pueblo estamos muy asustados. Nosotros estamos improvisando en una finca ganadera que nos prestó el corral para ordeñar a mano. Ya se nos han muerto dos vacas. Que el pueblo nos venga a apoyar, a mi familia, pero también que vengan a defender lo que es suyo también, porque en realidad todo esto va a ser reserva indígena. Entonces pronto nosotros ahorita somos los afectados, pero pronto no solo vamos a ser nosotros, vamos a ser todos los demás. La preocupación es de toda la comunidad, toda la comunidad está anuente, de que es una injusticia lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que quemen todo, que destruyan mi casa, que yo no he podido ni nosotras ver a nuestro papá en una semana? Y si sale de ahí, él sabe que pierde todo y nosotros vamos a perder ni nuestro sustento. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Y que los indignice por lo menos. Y que aquí nadie está robando la tierra a nadie, como dicen ellos, que nosotros somos unos usurpadores. Mi papá tiene 52 años de estar con las fincas acá. Por ejemplo, estas escrituras acá, esto tiene 42 años de tenerlos él. Él a nadie le ha robado nada. Y todos los lados lo hemos ganado con el sabor de la frente para que ellos digan que somos usurpadores. Esto es una manifestación pacífica, ¿verdad? Porque verdaderamente el pueblo, esta comunidad está en completo desacuerdo con toda esta situación que se está dando. No queremos que haya maltratos contra los indígenas, no queremos que se trabaje en contra de ellos. Pero, obviamente, que los blancos, los dueños de las tierras, hoy por hoy, tienen también sus derechos y es una gran injusticia. Consideramos que se les esté quitando las tierras con las que ellos han trabajado tantos años. Preocupada, porque son muy pocas las familias las que se están dejando toda la tierra. Y nosotros necesitamos de que el gobierno no haga una injusticia de estas, porque ¿de qué vamos a vivir el resto de familias? Aquí se produce la naranja, el mamón, el ganado. La manifestación también contó con la presencia de Monseñor Gabriel Enrique Montero, que desde la semana anterior sigue muy de cerca esta problemática que se vive aquí en la zona de Chinaquichá. El jueves nos llamaron de los que estaban aquí negociando, de parte del Ministerio de Seguridad y otro. Una presencia, una presencia mía, como para traer un poco de calma, como un poco más de entendimiento ahí entre los dos grupos, por lo menos para evitar la violencia, ¿verdad? Y en eso hemos estado, ¿verdad? Tratando de, no de negociar, porque eso lo hace el gobierno, pero por lo menos de estar informados, ¿verdad? Y también pues participar en lo que se pueda, calmando los ánimos y tal vez ayudando a comprender un poco la situación. Por supuesto que nosotros aquí en TV Sur Canal 14 estaremos muy atentos a cómo evoluciona este tema en una comunidad que en este momento también cuenta con la presencia de la fuerza pública para evitar cualquier situación de riesgo, cualquier conflicto que pueda provocar violencia en esta zona de Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.